El que le da trabajo a los de la vereda y al mismo tiempo es el que provee la sustentación para cada familia. Ay, es que sin este trapiche, mejor dicho, yo no sé qué estaríamos haciendo. Ay, a mí me encanta, yo no sé, yo me amaño mucho trabajando aquí y a mí me hace una falta, cuando de pronto no me llaman en la semana a trabajar, me hace mucha falta venir. Porque como yo vivo sola, entonces como que el estrés me agarra. Y oiga, es que yo no sé si esto no estuviera, ¿qué haría la gente por aquí? Pues yo digo que toda la comunidad de La María se beneficia mucho de este trapiche. Pues al fin y al cabo, así en números, pues no les sé decir cuántos, pero es que todos, todos los de aquí, al fin y al cabo se benefician de lo que producimos aquí, de la panela que producimos acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!